San Martín convocó a un acto en el Teatro Plaza, al que Perspectiva Bonaerense le dio un lugar destacado. Fue una jornada de salud sobre trastornos del niño autista. Aquí, con el Intendente Gabriel Catopodis y el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia. Las jornadas de estas terceras jornadas del espectro del autismo se realicen en nuestra ciudad. Tenemos una ocupación y una tarea con este tema. Sabemos que hay instituciones, comunidades educativas y un conjunto de actores que están trabajando en San Martín con este tema y que nos venían planteando la posibilidad de ser parte de una mesa de trabajo y de construir juntos una agenda de trabajo. Me parece que estas jornadas vienen a dar alguna señal en ese camino. Porque, centralmente, es un tema que requiere de una mirada conjunta, de una mirada interjudicional. Porque es un tema que requiere, además, aprender sobre lo que se va haciendo, aprender sobre cómo este tema se va trabajando en cada casa, en cada familia, en cada escuela, en cada hospital, en cada ámbito de nuestra comunidad. Y porque, además, esta tarea de construir políticas públicas que puedan contener, que puedan facilitar, que puedan generar condiciones crecientes de trabajo, de inclusión, de esta problemática, de esta temática, me parece que se hace con los actores. Se hace con los directores de los hospitales, con los directores de los centros de atención primaria, con los directores y toda la comunidad educativa, con las instituciones que vienen trabajando con este tema, y, fundamentalmente, con los padres, con la comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo, lo estamos tratando de hacer con este programa que coordina la doctora Ávila, y que venimos recorriendo gran parte del conurbano y la provincia, y que entendemos que día a día vamos a encontrar que tanto los distintos poderes del Estado, porque estas son cuestiones que no alcanzan solamente a la decisión del Ejecutivo como política pública, sino que se necesita de la legislación vigente para que termine con esa idea de circunstancial decisión, sino que tenga sustento a través del tiempo, como debe ser una política pública. Y también nosotros, por el otro poder, que es el poder judicial, que nos acompañe en este tipo de soluciones, que lo venimos desarrollando también en el ámbito de la salud mental, donde hace poquitos días fue regalamentada una ley que va a ser una ley que permita a los que atraviesan trastornos mentales tener una cobertura también, como lo planteamos desde este lugar, una cobertura mirada en forma integral, no de lo biológico, sino de lo psíquico, lo físico y lo social, que es en definitiva lo que queremos hacer cuando pensamos los trastornos que tiene una familia, no solamente en poder darles un hospital de día, la cobertura de las ayudas sociales para poder tratar en forma integral a estos chicos de todos los puntos de vista y permitir que una familia se pueda desarrollar con la más absoluta normalidad, entendiendo las circunstancias que a veces rodean a estas aboliciones. Así que decirles a todos ustedes que les felicito, que el sistema educativo para nosotros es una herramienta fundamental para el futuro, para el futuro de todos los argentinos, no solamente en la salud, sino en todo lo que hace al inestado de las personas y en ese sentido quiero también expresarles que el gobernador, sino que el equipo de trabajo, que tengo el honor de formar parte del equipo de trabajo del Ministerio de la Provincia, ha impulsado una ley que tenemos el compromiso de que esta semana va a tener media ascensión que tiene que ver justamente con eso. Con esa historia que marcamos desde hace tanto tiempo que es la educación para la salud, la comunicación y la salud en las escuelas y que va a generar seguramente un cambio fundamental en lo que estamos trabajando que es cambiar ese paradigma de atender la enfermedad por atender la salud. La salud me refiero a atender al hombre sano y en ese sentido es que se produce esta escala de una ley que vamos a poder conocer cuáles son los gestornos con nuestros chicos, tener un mapa epidemiológico que nos permita realizar las intervenciones adecuadas pero también en tiempo y en forma. ¡Gracias!